Bienvenidos a Trivia Manía. El reto de hoy será acertar la mayor cantidad de futbolistas solamente por su voz. ¿Podrás hacerlo? Comencemos. Gabriel Jesús. La verdad que fue un partido muy importante. Sabemos que veníamos a enfrentarnos a un rival. Darwin Núñez. La verdad que fue un partido muy importante. Sabemos que veníamos a enfrentarnos a un rival. Primero que todo agradecerle a Dios porque él todo lo hace posible. Luis Díaz. Primero que todo agradecerle a Dios porque él todo lo hace posible. Todo el mundo que tiene hijos sabe lo que es importante la presencia de los... Neymar Jr. Todo el mundo que tiene hijos sabe lo que es importante la presencia de los... Un partido de sufrir. Otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta. Emiliano Martínez. Un partido de sufrir. Otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta. Kevin De Bruyne. El plan de un equipo de juego. El plan de juego es muy importante. Le sufrir. El equipo de Sami Hibia. El Karagar. Todos ellos. Me gusta el equipo. Me gusta. El equipo de Sami Hibia. El equipo de Sami Hibia. El Karagar. Todos ellos. Me gusta el equipo. Una locura, la verdad que sí que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Una locura, la verdad que sí que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Ousmane Dembele. Pablo Dybala. Porque nosotros hasta las últimas jugadas tratamos de hacer el gol. El arquero es tuyo. Muchas gracias, me siento muy bien, muy feliz. No tengo ni palabras. Rodrigo. Muchas gracias, me siento muy bien, muy feliz. No tengo ni palabras. Es de ahí que se aprende. Si no hubo derrotas no se aprende nada, por eso andamos siempre con los brazos abiertos. Cristiano Ronaldo. Es de ahí que se aprende. Si no hubo derrotas no se aprende nada, por eso andamos siempre con los brazos abiertos. Por el mismo camino, de la misma manera, afrontando los partidos de este modo, porque van a ser todos. Por el mismo camino, de la misma manera, afrontando los partidos de este modo, porque van a ser todos. Estoy muy contento de hacer mi debut. Hacer el primer gol de... Enrique Felipe. Estoy muy contento de hacer mi debut. Hacer el primer gol de... Luka Modric. Hacer el primer gol de... Antoine Griezmann. Que al final me estoy quitando un poco ese peso de encima, haciendo un poco mi nombre, pero bueno. Nico Williams. Que al final me estoy quitando un poco ese peso de encima, haciendo un poco mi nombre, pero... Hicimos un buen partido, él sabe que respeto mucho, en los últimos 15 días, creo que... James Rodríguez. Hicimos un buen partido, él sabe que respeto mucho, en los últimos 15 días, creo que... Que es un resultado que no refleja lo que se ha visto en el campo, en la primera partida tuvimos muchísima... Teddy. Que es un resultado, pues, que no refleja lo que se ha visto en el campo, en la primera partida tuvimos muchísima... Mon club, él es pas responsable de... 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 Se nos dio, si no, yo de verdad que me hubiese ido igual de orgulloso. Se nos dio, si no, yo de verdad que me hubiese ido igual de orgulloso. Ah, bueno, muy contento. La vuelta siempre emociona mucho. Radamel Falcao. Ah, bueno, muy contento. La vuelta siempre emociona mucho. Júbito oficial y segundo por la victoria, que era lo que queríamos, arrancar bien la liga. Luis Suárez. Júbito oficial y segundo por la victoria, que era lo que queríamos, arrancar bien la liga. No termino de caer. Soñamos tanto con lograr esto. Peleamos tanto. Ángel Di María. No termino de caer. Soñamos tanto con lograr esto. Peleamos tanto. Buenas noches. La verdad que contento, ¿no? Un cúmulo de sensaciones muy alegre para mí. Sergio Ramos. Buenas noches. La verdad que contento, ¿no? Un cúmulo de sensaciones muy alegre para mí. El jugador inglés que a mí me gustaría que fuera español sería Marcus Rashford. Si sabes la respuesta, déjame saber en los comentarios. No olvides suscribirte y darle a la campanita. No olvides suscribirte y darle a la campanita.